Varios al escuchar el corrido Siempre son muchachos pilas Los chavalos experimentados Por todo Tijuana se menean Son puros que son arriados Casi pactan con el diablo Siempre me mirarán escoltado Me miran de arriba para abajo Allá por Cancún y allá en Vallarta Con unas bellas mujeres de la vida disfrutando Y al MP5 Granadas también Las cortas y largas para defender Somos los que peleamos en cerco Varios años en la lupre Muchos ya saben de él Al Gallos y al Piola lo recordaré También al grosero porque fueron ley Por clave portamos el 50 Y haciendo más dolaritos Más goles hay que meter De repente agarramos el party No falta la bolsa de lavada Si alguien se pasa me pongo bélico No soy ningún pendejo Yo no me ando con mamada El Azteca coordinando el área El H y el Azul están de guardia El 40 siempre he estado en un Saludo a mis compadres Tan listos para la batalla No me gusta No me gusta que anden char